El norte del país, estamos registrando los más altos niveles de letalidad en el país en el mes de agosto. Desde que arrancó la pandemia a la fecha, este mes que hoy estamos concluyendo, sin haber finalizado aún, están los decesos por encima de los 1.600 ciudadanos. Y ojo, que estos son los datos que en algunas ocasiones los maneja el Estado y son diferentes a los que tienen las asociaciones de funerarias, donde los números son muchas veces diferentes a los que maneja el Estado. Desde el norte del país, Eduardo Cototávora, con más elementos. Hecho del Día Así es, Rosendo, Francis, Cristian, auditorio de HRN, La Voz de Honduras, televidentes de TCI, aquí en la tarde. Según los datos estadísticos, hasta diciembre del año pasado, las asociaciones de funerarias tenían 7.620 decesos por COVID-19. En enero se registraron 1.203, en febrero 1.056 muertes, en marzo 1.102 fallecimientos, en abril 1.452 muertes, en mayo 1.593 personas que murieron a consecuencia del COVID-19 y que marcaba como uno de los peores meses. Mayo, junio, bajó la cifra de decesos a 1.280. Julio volvió a subir el número de muertos, con 1.563. y agosto, considerado ya el peor mes de la pandemia en lo que va en nuestro país. Don Jesús Morán, usted como representante de la asociación de funerarias privadas. Buenos días, buenas tardes, Eduardo. Sí, efectivamente, fíjese que ya contabilizamos hasta el día de ayer, creo que hasta las 11 de la mañana que yo hice el corte de reportes, ya tenemos 1.623 fallecidos en el mes de agosto, y todavía falta la mitad de ayer y el día de hoy, que no sabemos cuántos van a ser. Esto ubica ya, desde ya, con ese reporte, a agosto como el peor mes de la pandemia. Ya llevamos acumulados más de 12.000 fallecimientos solo este año, versus los 7.620 del año anterior. En Honduras mueren aproximadamente, antes de la pandemia, morían, antes de la pandemia, aproximadamente 4.000 personas mensuales. Hoy están muriendo más de 5.500 personas mensuales. La tasa de mortalidad era el 5.2 por millar. Ahora la tasa de mortalidad anda como por casi el 7 por millar. Imagínese usted, nos ha aumentado la tasa de mortalidad del COVID. Lo peor de todo es que siguen muriendo mujeres embarazadas y siguen muriendo niños. Tenemos el reporte de más de 12 mujeres embarazadas que fallecieron durante este mes y más de 14 niños. Solo anterior fallecieron cuatro infantes por COVID-19. No sé qué parte de la ciudadanía no ha entendido de que la vacuna es importante, de que las medidas de bioseguridad son importantes y que tenemos que cuidarnos. No podemos poner en nuestras manos la vida de otras personas. No hay conciencia ciudadana. No tenemos conciencia colectiva, no nos está importando. Fui a hacer una gestión a uno de los moles de la ciudad y yo cuando llegué estaba vacío. Cuando ya iba saliendo el sábado estaba a reventar ese mol. Ya no había ni dónde parquearse. La pregunta obligada aquí es ¿qué estamos esperando nosotros? Y ya tenemos vacunas. Y ya tenemos vacunas, pero no nos estamos yendo a vacunar. Es más, están llevando la vacunación a los moles y es muy poca la gente que asiste. ¿Qué vamos a hacer? Si no tenemos inmunidad, difícilmente vamos a poder. ¿A quién culpar ahora, don Jesús? Mire, ya no puedo echarle la culpa al gobierno. Ya no puedo echarle la culpa al gobierno. Ahora somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que correr a vacunarnos y a cuidarnos. El gobierno ya cumplió trayendo las vacunas. Ahora somos nosotros los que tenemos que irnos a inmunizar. Algo muy importante. El número de muertes, por lo que estamos viendo, va a ir subiendo. Necesitamos reactivar la economía, pero que la gente entienda que para reactivar la economía tenemos que estar vacunados. Y no solo eso, que tenemos que seguirnos cuidando. Mire, yo me encierro en un lugar. Paso en mi casa casi todo el tiempo. ¿De acuerdo? Yo no salgo. Si vamos a salir a comer, guardamos las medidas de bioseguridad o pedimos comida en la casa. Pero yo veo que anda mucha gente relajada, como que no pasara nada. Y usted mira las concentraciones políticas. Mire, decían un partido ahí que gran concentración la que tuvieron aquí en San Pedro Sula en el lanzamiento. ¿De acuerdo? Y ya estaba ahí el alcalde de la ciudad y aquel montón de gente. Andaban mascarilla. Hay que ver cuántos contagiados salen de esa concentración. Porque el pico va a aumentar. Si siguen haciendo concentraciones de la manera que están haciendo, pegaditos unos con otros, no vamos a parar la pandemia. ¿Cuántos muertes en agosto? 1.623 hasta el momento. Todavía faltan varias horas. Falta la tarde de ayer. Faltan más de 36 horas. No se va a poner. Joséldo, Cristia, Francis, con ustedes. A los estudios de HRN, La Voz de Honduras y de TSI aquí en la tarde.